Ni el ataque de Camberos ha sido definitivo y también lo de María Sánchez hasta el momento pues no ha parecido a que balón tan complicado, rebota y cántela conmigo. De Chile, llegando ahí aprovechando Daniela Zamora en un error mexicano. Primero, se supone que no te deben de entregar el balón hacia tu portería. Segundo, si ya lo vas a hacer, no con tanta potencia y tercero, si hay un error de Itzen que quiere controlar y no reventar, se la dejan a la número 15 del equipo de Chile, la pelota al fondo y ya están ganando las sudamericanas 1 a 0 después de 33 minutos. Sí, creo que es tremendo el desorden que se genera en el equipo mexicano. Aquí voltea a ver si está marcada o no y se da cuenta que queda en medio de dos jugadoras. Y para mí, o sea, sí le da la pelota un poco comprometida a Itzel. O sea, Itzel no le podía meter las manos a la pelota. Intenta no fallar y tratarla de controlar tantito, ¿no? Pero no queda ni siquiera cómoda para romper la pelota. Si la iba a romper, le tenía que entrar de derecha para mandarla en saque de banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!